¡Se defiende! ¡Nos arcos se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Únete, perra! ¡Únete, perra! ¡Únete, perra! ¡Únete, perra! Vamos a ir a Cuernavaca, ahí hacemos el informe. ¡No la presión! ¡No la presión! ¡No la presión! ¡No la presión! ¡Se defiende! ¡Se defiende! ¡Se defiende! ¡Por юquilup, perra! ¡No la presión! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.